Para que vean lo que se les va a venir, miren detrás de la bandera que están viendo, un telón enorme, muchísima gente de Chevrolet, toda la hinchada de Chevrolet, hay más de 300 autos a lo largo de 4 caderas de cola, y miren la sorpresa que tenemos para ustedes que están en sus casas mirando detrás de la pantalla, y escuchen esto, homenaje emotivo en el Día de la Patria. ¡Gracias! ¡Gracias! Pollo, la piel de gallina. Esto es algo magnífico, algo nunca visto en ningún programa de televisión, esto habla de lo que es el automovilismo, Leo, que nadie sepa, que todos sepan, perdón, que el automovilismo hoy marca un precedente, lo hizo Ford y hoy lo hace Chevrolet. Cuatro cuadras, el himno, emoción, sinceramente, para llorar. Bueno, el Día de la Patria lo festeja toda la Argentina, y lo festeja especialmente en este programa especial le sigue girando toda la gente de Chevrolet, porque hoy estamos festejando, le estamos haciendo el homenaje al Chevrolet. Miren, qué lujo que nos damos, estamos con el auto, el último ganador de Leonel Pernia, el último ganador del Turismo Carretera, estamos con uno de los grandes candidatos también para este año, que es el de Matías Rossi, el auto laboratorio que la CTC también nos ha cedido para sumarse a esta fiesta, y miren los hinchas de Chevrolet, para emocionarse casi hasta las lágrimas. Miren el auto que tenemos acá, la réplica del auto de Roberto Mouras, el 7 de oro, aquel que tiene el récord de 6 victorias consecutivas en el TC, un auto emblemático para la marca que está presente en esta fiesta multitudinaria, más de 300 autos, no quiero decir más porque acá están diciendo casi 500 autos, pero hay 4 cuadras de autos por todos lados y todo el fervor de esta gente. Vamos a empezar con esta fiesta, con este recuerdo de algunas publicidades de la época de la Chevy cuando se lanzaba al mercado y en un ratito nos metemos en la historia a fondo de la Chevy en la Argentina. Mirá, disfrutalo. Línea Chevy Opus 78, con notas de avanzada. En innovaciones, en practicidad, en posibilidades. Chevy Malibú, instrumento de alta precisión, con nuevas opciones de vanguardia. Coupé Chevy Serie 2, armonía de confort y potencia con novedades de alto nivel. Línea Chevy Opus 78, Los Virtuosos.